Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com y hoy quiero compartirles cómo hacer publicaciones cruzadas en Facebook. Esto es una funcionalidad que en inglés se le conoce o le llaman cross-posting. Esta opción nos da la oportunidad de publicar la misma información, el mismo video en varias páginas. Si bien existen varios productos o varias herramientas de terceros que puedes utilizar para facilitar la publicación cruzada, pero en muchos casos estas herramientas son de pago. Así que, ¿por qué no utilizar la herramienta que ya está integrada y que nos ofrece Facebook? Así que, si estás interesado en aprender cómo hacer cross-posting en Facebook con otras páginas, Quédate conmigo que a continuación te daré los pasos para activar el cross-posting. Para nosotros activar el cross-posting es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra página de fans. Una vez que nos dirigimos a nuestra página de fans, vamos a ir a la parte de configuración que se encuentra aquí. Vamos a dar clic en configuración y después vamos en la parte izquierda a buscar la que dice publicación de videos en otras páginas o si la tienes en inglés te va a aparecer la palabra cross-posting. Vamos a darle clic. Como puedes ver, tengo varias páginas ya activadas y lo único que tienes que hacer es aquí arriba agregar las páginas. Puedes agregar otras páginas al cual tú seas administrador o puedes agregar otras páginas con las que trabajes que estén relacionados ya sea al mismo nicho o la misma industria y que te quieran ayudar de cierta manera a darle más visualizaciones a tus videos. Entonces aquí puedes ingresar el nombre que tú quieras. Yo voy a agregar Voy a agregar el nombre de una página. Esta página yo no soy administradora. Le voy a dar clic en siguiente. Y aquí Pon atención en este punto. Si la página pertenece a alguien más, tú no eres el administrador, está bien. Solamente escribes el nombre de la página de la persona con la que vas a hacer el cross-posting y te va a dar esta URL. Le vas a dar clic aquí para copiar o simplemente pues lo seleccionas que se ponga azul y le das clic en copy. Y le das listo. Tú vas a darle esta URL por medio de, no sé, de un mensaje de texto, un messenger o un correo electrónico. Cuando a la persona abra o le dé clic a ese enlace le va a aparecer esta opción de agregarlas y automáticamente se le va a agregar tu página aquí abajo. Ok, ahora si pierdes el enlace, no importa. Aquí arriba puedes ver que viene el enlace. Si lo perdiste, vuelves a copiarlo aquí y se lo vuelves a pasar. Ok. Entonces aquí tenemos dos opciones. La de videos que no son en vivo y videos en vivo. Quiere decir que si ella acepta vamos a poder hacer cross-posting. Si ella tiene un video en vivo va a poder publicarlo en mi página. Al igual que los videos que ya están previamente grabados podemos hacer cross-posting. Bueno, entonces asegúrate de agregar aquí ya sean las páginas que son tuyas donde tú eres administrador o las de tus amigos o con las personas que vayas a hacer esta función que vayas a utilizar esta funcionalidad de cross-posting. Ok. Entonces aquí tienes el ejemplo. Estas dos páginas me pertenecen y esta es de una amiga. Ok. Cuando no son tuyas cuando tú no eres el administrador te va a dar una URL esa URL se la manda se la envías a la persona para que pueda activar el cross-posting y puedas empezar a enviarles tus videos a esa página. Ahora bien. Una vez que ya tenemos estas opciones vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo yo aquí ya hice unas pruebas y vamos a empezar con la primera. Vamos a ir a marketing online vamos a ingresar a la parte de las herramientas de publicación y vamos a venir aquí a videoteca. Esto es por si quieres hacer cross-posting con un video que ya está previamente grabado. Ok. Bueno. Supongamos que estás en tu página en tu videoteca y aquí tienes todo el listado de tus videos ya grabados y quieres hacer el cross-posting. Bueno, pues eliges el video voy a elegir este voy a darle click a editar el video y aquí en editar el video puedes cambiarle la descripción Ok. Agregaron la descripción que tú quieras y aquí en la parte de distribución tú vas a elegir en qué página ok tú quieres hacer el cross-posting entonces la eliges y le das click en guardar asegura de editar la descripción o puedes dejar la misma no importa y le das click en guardar una vez que hagamos esto ya si regresamos a la página de Emma Saldiana vamos a ver vamos a poder ver que nos llegue una notificación o algunas veces quizás te la envíe a veces no la primera vez que lo intenté me apareció la notificación ahorita ya lo refresqué varias veces pero no aparece bueno de todas maneras bueno aquí puedes ver la que hice anteriormente hace 16 minutos aquí me dice tienes tres videos nuevos de marketing online disponibles para usar en varias publicaciones o sea que están listos para hacer cross posting si no la encuentras aquí en notificaciones no importa entras a tu página y bajas un poquito y aquí vas a poder ver dice tres videos agregados esta semana que puedes publicar en tu página si le damos click a ver videos ahí se van a ir almacenando todas las personas que te hagan cross posting y que quieres que te están compartiendo videos para que tú los compartas o si tú le estás enviando los videos a otra persona esta misma opción les va a aparecer entonces aquí tenemos los videos ok que vamos a hacer bueno le damos click al video que queremos hacer el cross posting compartir ok en nuestra página lo que me gusta de esta opción a ver vamos a darle quiero que te des cuenta que tiene 378 reproducciones entonces le dan podemos ver el video damos click crear esta publicación puedes cambiar tú también otra vez puedes cambiar la descripción y le puedes dar click a publicar entonces lo interesante de esta de hacer cross posting es de que se va a publicar una vez que se publica como puedes ver tiene 378 si tú publicas las visualizaciones no se pierden más bien se van acumulando o sea que si antes ese video tenía 378 visualizaciones ahora aquí lo puedes ver 378 esto es en mi página este video viene de la página de marketing online entonces quiere decir que ya cuando mi audiencia lo vea las reproducciones va a tener más reproducciones pero esas reproducciones ok son del video original simplemente se van a ir acumulando de esta manera vas a obtener más reproducciones entonces si quieres ver las estadísticas de ese video tú como el administrador puedes ver qué tanta interacción está teniendo entre las páginas con las que estás haciendo cross posting no sé si nos vaya a dar a dar todas las estadísticas ok aquí puedes ver cuando abres el video tú puedes ver aquí en la parte izquierda en todas las páginas donde hiciste el cross posting y en cada una vas a poder ver cuál fue la interacción el alcance las reproducciones todas las estadísticas de tu video las vas a ver tú como administrador de ese o dueño de ese video ok la otra persona no va a poder ver estas estadísticas solamente tú ok entonces de esta manera puedes ver en qué página tuviste más visualizaciones o más alcance o más reproducciones ok desde las estadísticas del video no sé qué te ha parecido hasta ahora esta opción ok el que puedas hacer cross posting y poder ver las estadísticas aunque ese video haya sido compartido en otra página y como puedes ver aquí el video se ve como si Emma Saldierna lo hubiera publicado o sea no se ve que es un video compartido ok a mí me parece excelente sobre todo por la parte de las reproducciones el alcance y todas las estadísticas ok las puedes ver el dueño del video las puede ver desde su propia página ok aquí puedes ver que anteriormente había hecho una prueba y también se muestra como un video original nativo no se ve que sea algo compartido y las reproducciones obviamente las estadísticas de este video las puede ver la página dueña de este video ahora otra opción las puedes también puedes hacer cross post con los videos en vivo para hacer un video en vivo recuerda que esta opción solamente es de página a página ok esto no funciona en grupos no funciona en perfiles entonces regresamos a nuestra página principal y nos vamos a dirigir a hacer un video en vivo si nosotros queremos hacer un video en vivo y queremos hacer cross posting con otra página lo podemos hacer le puedes avisar a tu amiga o a tu socio que te eche la mano porque vas a hacer un video en vivo y quieres hacer cross posting ok de esta manera vas a poder obtener el doble de las visualizaciones y también la interacción algo que debes de tener en cuenta es de que si vas a hacer cross posting con un video en vivo sería esencial o indispensable que tuvieras a alguien del otro lado en la otra página ayudándote con los comentarios porque los comentarios ok se van a crear en las dos páginas tú vas a estar haciendo tu facebook live en tu página y vas a estar obteniendo comentarios pero recuerda que en la otra página donde estás haciendo el cross posting también te están viendo en vivo ok y también vas a estar generando comentarios entonces ya sea que si eres muy hábil y puedes estar manejando las dos páginas porque pues de nada te sirve estar haciendo un video en vivo si no vas a tener interacción si no vas a interactuar con tu audiencia ok entonces toma en cuenta esto de que si vas a estar haciendo cross posting en otras páginas porque puedes hacer varias páginas que alguien te tiene que ayudar con la parte de los comentarios para que de esa manera puedas ok interactuar con toda tu audiencia listo entonces vamos a a iniciar un video en vivo vamos a ir aquí a la parte de conectar vamos a ir a configuración y aquí si no recuerda que si el primer paso te lo pasaste tú no vas a poder ver esta esta nueva opción primero tienes el primer paso es activar el cross posting para que te aparezca esta opción los que no les aparece es porque no han activado el cross posting si no lo tienen activado solo les aparecerá video en vivo video 360 y juegos una vez que lo activas te aparece esta nueva opción entonces vamos a comenzar con nuestro facebook live y vamos a usar uso en varias publicaciones y aquí tú puedes activar en qué página quieres que esté ese video en vivo entonces lo único que tienes que hacer es seleccionar ok lo pones en azul si este facebook live lo quieres compartir en esas páginas ok bueno y una vez que terminas de hacer eso pues ya le pones aquí la descripción de tu video título ok vienes aquí a cámara y le das click en transmitir ok yo en este momento no lo voy a hacer esta es una prueba entonces de esa manera cuando tú empieces con tu video en vivo se va a estar transmitiendo en otra página pero recuerda que es importante estar al pendiente de los comentarios que se van a generar en la otra página ok y tú como dueño del video de la transmisión todas las estadísticas las vas a tener desde tu página ok la otra persona no va a tener acceso a estas estadísticas ok bueno entonces recuerda primero tienes que activar el cross posting elegir las páginas donde tú quieres hacer cross posting una vez que tienes este paso puedes ir al siguiente ya sea un video en vivo ok elegir la página donde quieres que se esté transmitiendo tu video en vivo estar al pendiente de los comentarios o puedes ir a la parte de herramientas de publicación puedes ir a la videoteca y elegir un video para hacer el cross posting ok una vez que elijas el video que quieres compartir vamos a darle clic a distribución eliges la página donde lo quieres compartir y le das clic a guardar una vez que le des clic a compartir vas a la otra persona va a recibir la notificación y te va a poder publicar tu video en su página y díganme amigos que les ha parecido hasta ahora esta función del cross posting crees que es algo que te pueda servir en tu estrategia de marketing creo crees que es algo fácil de implementar yo creo que sí y creo que la deberías de estar utilizando ok si bien como te comenté antes hay muchas herramientas que puedes utilizar para hacer algo similar pero la mayoría son de pago así es que aprovecha que esta herramienta está integrada en facebook y que podemos utilizarla para potenciar esos videos en facebook ok si tienes alguna duda alguna pregunta por favor déjala debajo de los comentarios estaré gustosa de responder a tus dudas nos vemos en un siguiente tutorial si te gustó este video por favor no olvides de darle like y suscribirte a mi canal para que recibas notificaciones de nuevo contenido no olvides y suscribirte por favor